Durante la tarde de este miércoles 21 de diciembre, profesores del sindicato número 2 se movilizaron por el centro de la ciudad en dirección a la municipalidad para manifestar su descontento por la no respuesta a un petitorio presentado el 21 de octubre. Pablo Segovia, presidente del sindicato, manifestó. Bueno, nosotros hace dos meses presentamos un petitorio del cual, ¿no es cierto?, es importante para toda nuestra demanda y beneficio, ¿no es cierto, colegas? ¡Sí! En estos momentos lamentamos que hay dos liceos, establecimientos que también están en otra actividad fuera de la ciudad y no nos pudieron acompañar, pero nosotros lo que venimos a hablar con la señora alcaldesa es que se nos dé respuesta a nuestro petitorio, no al próximo año, no a fines de año. Nos merecemos dignidad, colegas, que esto sea presentado y sea firmado en el día de hoy o a más tardar mañana. No se nos han entregado las cargas horarias, colegas. No se han dado respuesta a ninguno de nuestros 25 artículos que estaban en el petitorio y estamos a dos días de salir de vacaciones. Ante esto, la alcaldesa de Natales, Antonieto Llarso, explicó. Lo que yo quiero plantearles es que sí nosotros tenemos voluntad, porque aquí dentro del petitorio que ustedes tienen, aquí no hay ningún derecho que ha sido privado o se le ha sido negado administrativamente. Ustedes hoy día están planteando, y es justo y comprendo, porque es natural que cualquier persona, hombre o mujer que trabaja, quiera mejorar sus condiciones. Pero este petitorio tiene que ver con mejoras que algunas están observadas por la Contraloría. Hoy día hay una vista jurídica que también cruza la voluntad de esta administración, porque está establecido por el legislador que ningún sostenedor o administrador de la educación pública puede destinar los recursos de la educación según su propia voluntad. Eso es ilegal. Por lo tanto, sí, porque somos una alcaldía ciudadana, hemos tenido la disposición a revisarlo, pero tiene que ser en forma responsable. ¿Qué más quisiera yo? Poder tener primero la facultad administrativa total para poder responder a sus derechos. Porque ¿cuál sería la razón que podría tener quien les habla o cualquier administración de negarle sus derechos a los trabajadores? Por lo tanto, hoy día nosotros, y es de su conocimiento, que la educación pública también pasa por lo que es el traspaso a los servicios locales de educación. Y eso es real. Nosotros, sí, como alcaldía ciudadana, yo expuse el estar sometida a una acusación de abandono de deberes por defender la educación pública. Yo entiendo su malestar y entiendo su preocupación. Pero no es esta administración y cualquier administración que estuviera en este momento político el que va a solucionar situaciones que no estuvieron solucionadas en 12 años. Yo creo que hoy día sí como comuna hemos avanzado. Porque hoy día, qué bueno que algunos y algunas de ustedes hagan uso de la democracia y que hoy día vengan sin temor y sin miedo a una persecución, a un despido, porque esta administración, por defender sus derechos, les va a quitar su trabajo como lo hicieron en administraciones anteriores a varios colegas de ustedes. Yo tengo toda la voluntad, pero no puedo estar sobre la ley. Yo tengo una propuesta, pero seamos responsables y serios. Yo no puedo, no puedo endosar como se hizo y defraudar la administración de esta municipalidad por traspasar 800 millones que no tenemos a la educación. Estamos haciendo un esfuerzo inmenso político y público. Hemos acudido con la secretaria varias veces a los ministerios y no hay recurso que nos permita a los alcaldes que queremos seguir con la administración al menos un año de la educación pública, tener recursos que nos dé, no solo para mejorar la educación de los profesores, o sea, la remuneración y la calidad de sus trabajos, sino que son legítimas. Pero también que nos permita dar dignidad a nuestros niños y niñas, a sus alumnos, en todos los niveles. Yo tengo una respuesta que tiene que ser revisada todavía y yo no le puedo decir cuántos millones tenemos porque no tenemos ni uno. ¿Van dos meses? ¿Cuánto tiempo más necesita? No, yo le dije, lo que pasa es que nosotros necesitamos, en términos de presupuesto, yo les digo que no se genere ninguna expectativa porque nosotros recibimos un municipio defraudado y ustedes bien lo saben. La gente tiene mala memoria, pero en 12 años no hubo un petitorio de esta naturaleza. Nosotros no podemos distribuir los fondos de educación a nuestra voluntad porque primero no somos federales. Si nosotros tuviéramos presupuesto suficiente, aún así no podemos darle respuesta positiva al 100% de lo que ustedes piden. Yo la próxima semana, el día martes, voy a citar a la directiva y ahí les voy a dar respuesta de lo que es viable, de lo que podemos ofrecerle. Yo no puedo comprometerme a cosas que no voy a cumplir, porque no les voy a mentir. Así que yo cito a quienes son su representante, le voy a avisar en qué horario, para el lunes o el martes, para que usted venga y vea la minuta de lo que nosotros podemos hacer y que legalmente pueda mantenerse en el tiempo. Pero ningún sostenedor puede distribuir el dinero de la educación de acuerdo a su voluntad. La secretaria general de la Cormunat también se refirió a esta situación. En relación a lo que es la carga horaria, nosotros estamos trabajando todavía con los equipos directivos. Ellos salen de vacaciones hasta el 30 de diciembre y nosotros, nuestro compromiso, y eso lo sabe muy bien el sindicato 1, que no está presente, el sindicato 2 y el colegio de profesores, es que nosotros las cargas horarias se mantienen, si nosotros lo presentamos en el PADEM, en el PADEM presentamos, ¿verdad?, todo lo que es la carga para el próximo año. Entonces no debiera haber mayores preocupaciones. Yo entiendo, sí, que tenemos algunos profesores que estaban en reemplazo de otros profesores que retornaron y esas son situaciones que tenemos que ver, porque cuando a ti te contratan por un reemplazo, porque una persona pidió un permiso seis meses sin goce de sueldo, tú, trabajador, estás consciente que ingresas a trabajar por un reemplazo. Entonces esas son situaciones, pero las personas que tienen sus plantas, las personas que tienen sus cargos, eso obviamente se mantiene. Ahora, nosotros como corporación, igual ustedes tienen que entender, lamentablemente la situación de la corporación no es de la mejor económicamente. Y yo me reuní con cada una de las comunidades cuando asumimos y yo le dije que mi compromiso estaba en llegar a pagar las imposiciones. Y eso hemos hecho esfuerzos enormes para poder llegar a ese pago. Pero de allí hay cosas que lamentablemente el estatuto docente nos impide, nos amarra mucho. De hecho, de todas las mejoras que se pidieron en algún momento, se suponía que estaban incluidas dentro de este estatuto docente. Ahora también hay algunas cosas, porque yo leí el petitorio ahora, yo tengo conocimiento del petitorio, que se arreglan el día de ayer con la aprobación de la ley miscelánea. Por ejemplo, el tema de las vacaciones de invierno estaba dentro del petitorio de los colegas. Y ayer, en la ley miscelánea que fue aprobada, se aprueban también las vacaciones de invierno para los profesores. También hay un tema de horas sindicales que también se solicitaban y esas horas sindicales se aprueban ayer también en la ley miscelánea y se habla exclusivamente del colegio de profesores. Pero es algo que nosotros obviamente vamos a extender. Ahora, hay muchas cosas del petitorio que lamentablemente no están en nuestras manos. Por ejemplo, voy a dar un solo ejemplo, que más uno quisiera, pero tenemos dictámenes de contraloría que nos impiden, por ejemplo, aumentar el endeudamiento de los profesores, ya sea con las cajas o con Copeuch, más allá del 15%. Entonces, hay cosas que estamos imposibilitados de resolver nosotros porque son más de temas legales. Pero todo, y eso los colegas lo saben, nosotros hemos tenido una corporación de puertas abiertas para poder llegar a responder a las inquietudes que tienen. Pero la voluntad está. Finalmente, el presidente del sindicato número 2 de profesores señaló. Vamos a venir el martes a conversar, pero espero que exista una respuesta concreta. Como les digo, esto nació el 21 de octubre, no tuvimos respuesta. Enviamos varios whatsapps y varias llamadas y no tuvimos respuesta. Quedaban en dicto y no tuvimos respuesta. Yo creo que eso es lo que más nos molesta, que nunca tuvimos una respuesta, esperennos una semana, esperennos dos semanas, o por último, el 30 de octubre. No llegó tampoco el 30 de octubre. El 7 de noviembre tampoco llegó. Y llegó la respuesta que nos juntamos con la señora alcaldesa la semana pasada porque justamente nosotros hicimos un comunicado público. Si no hubiésemos hecho el comunicado público, yo creo que no hubiésemos tenido una respuesta. Y ahora tampoco el viernes tuvimos una llamada, sí, pero con nada concreto y se supone que es el próximo martes. Ahora el próximo martes consideramos nuevamente que es tardío. Es tardío esta respuesta que está. Es más, nosotros tenemos un acta con respecto a lo que dijo la señora alcaldesa, dijo que solamente eran cosas administrativas. Y ella también se comprometió con un tema económico. Está en el acta. Yo no tengo ningún problema en dar ese acta de conocimiento público. De ella se compromete con una cifra económica. Así es que yo creo que eso también uno tiene que hacerse cargo de sus palabras y hacerse cargo de lo que uno firma.